¿Qué pasa chicos y chicas? Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Quién te va a decir que te estés bien? Yo estoy muy bien, cada vez mejor de la garganta Vamos mejorando, vamos chillando más Y bueno, yo estoy con un cita de The First Days Increíble, la segunda parte de una cita que ya vimos Pero es la crem Porque cuando vais a pipar, os va a molar mucho Así que, adelante con el vídeo Y antes de empezar, recuerda suscribirte Dejar un fuerte like, seguirme en Instagram Y nada, adelante con el vídeo Decir si la veo de pareja Pues no estaba yo muy abierto Pero bueno Entonces luego nos seguimos conociendo en el coche De camino a la estación Para que lo entendáis, este y este chico anterior Que habéis visto en su cita anterior, que él le dijo no Y resulta que luego cuando volvieron hacia el tren Donde iban a volar a sus casas Se como enamoraron, les dio el chunguete Y dijeron, oh, me gustas, ¿no? Después de la cita y en media de la calle Pero bueno, es un poco extraño Pero bueno, vamos a ver qué pasa Ay, un tipo, ¿qué pasa de esta cita? Intercambiamos el WhatsApp, seguimos hablando Todos los días, todos los días, todos los días Hasta hoy Y nada, entonces como que Me arrepentí un poquito de De decirle que no Se arrepintió, es normal Suele pasar cuando te arrepientes Supongo que el chico de la cita de ayer También se arrepintió en dejar a la chica Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué pasa con este tema Sentía como una energía oscura en él Que me repelía, pero que a la vez me atraía Entonces Sentía una... ¿Qué energía oscura? ¿Pero de qué estamos hablando? Esto no es Mordor Esto no es Mordor No sabía muy bien cómo interpretarla Y como yo ya de por sí Estaba también en una etapa de mi vida Bastante... Bueno, etapa de mi vida Mis cojones 44 P Pero qué etapa de tu vida ¿Dónde vivimos? Pero tú que te has fumado ¿Otro porrito también Viene antes de ir al programa? Pues no sé Es que le tengo que decir tantas cosas Tantísimas cosas Pero vamos Que básicamente Que no se va a librar de mí Tan fácilmente No, no se va a librar de ti No, no Si el que se fue que se libró Fuiste tú de él, cabrón Que ahora vuelves a por él ¿No? Es un cabrón, eh Pero bueno Vamos a ver qué tal Mensajito para ti Mi mamá Eh, 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 eh Pues... Simbología humana No te vas a librar de mí tan fácilmente Y esta es su pareja Que de repente Ha cambiado radicalmente El letro le había escrito Una notita Y dice Simbología humana ¿Qué va a ser? No sé Escritura de Marte De algún extraterrestre Ahí alienígena ¡Qué bonito! Por favor No todo Bueno, bueno, bueno Menos mal que luego fue Carlos O decir Venga chavales A cenar Que no es hora de empotrar Necesito tener Tu energía Nos intercambiamos Es el lindo Necesitaba tener Su beso Encerrado En el pompón ¿Qué beso? ¿Qué energía? Pero qué fumada Estos chicos Son muy divertidos Porque dicen que La tontería Increíble Una tontería detrás de otra La tontería Una es más grande Que la anterior Es increíble Pero qué tonterías decís Tú sabes que vos y yo Ya habíamos estado conectados De toda la vida O sea Yo a ti ya te siento Pero en plan así físico Pues sí Porque no sé Yo lo que vas a sentir Amigo mío Si tú a mí me conoces Es un buen puñetazo Y yo creo que hasta Te acordarás de mí En otra vida En otra vida Te vas a acordar de mí Vas a dar el puñetazo Aquí ¿Eres una presencia bonita? Ya lo sabes ¿Sabes lo que es un Koino Jokan? A ti que te gusta mucho También el rollo oriental Koino Jokan quiere decir Presencia bonita Pero qué presencia bonita Por el amor de Dios Pero tú has visto Cada bolo que tienes Parece un bolo Para jugar a los bolos ¿Sabes? Los bolos Que los coges Los bolos con tres dedos A este los coges Con los dos dedos del ojo Y un dedo de la boca Y lo lanzas ¿Sabes? Pues lo mismo es Cuando conoces a una persona Que no habías visto nunca Ni sabías nada de esa persona Y en el primer momento En el momento en el que la ves Ya sabes que esa persona Va a formar o forma parte de tu vida Eso es un Koino Jokan Cuando te inventas palabras O que yo realmente No sé ni siquiera Qué significa Pero me da igual Suena muy extraño No creo que exista Y si existe Me he equivocado Lo siento Pero de verdad Pero qué lenguaje es ese Yo ya lo sabía A ti cuando te vi entrar Y en plan Tenías que formar parte de mi vida En ti más conectas Te interconectas Te llenas de De estímulos Y de ciberlinks Y trasciendes Pero que ciberlinks Y que es ciberlinks Pero que eso no es internet Amigo No es una clase de informática Este chico Creo que sus neuronas Están en otro país Están en otro país De verdad Este chico No conecta bien Y eso nos ha pasado Y eso nos ha pasado Nos hemos conectado Una parte Y tenemos que conectarnos En distintas ocasiones Para conseguir el Nirvana El Nirvana El Nirvana Esto que De verdad Pero qué coño Está diciendo este chico Pero que estás fumado O sea Los dos De verdad Yo entiendo que la marihuana Mucha gente le guste Pero ahora yo entiendo Por qué la toman Es que por otro sentido Eso es el sentido Tiene Pues para ir a Firve Para eso toman marihuana Es que de verdad Me encanta la perla Que desde aquí Tú puedes conectar el alma Y es súper importante Nosotras nos conectamos En la distancia Según eres de aquí ¿No? A ver que hay aquí Hay un botón o algo Que conecte el alma No veo nada ¿Vosotros veis algo? He conectado el alma Oh Voy a conectar nada No conectar nada Pues yo muy triste Porque en plan O sea Yo te veía en sueños Y cosas así ¿No? ¿Me veías en sueños? Claro Si no No podíamos hablar Me veías en sueños Yo de verdad Esto que es Sports Territ Ahora Va a salir la muñeca Anabel ¿Qué está pasando? No sé Tú en verdad Te has encargado Estos meses De filtrar mis penas Y mis toxinas Y transformarlas En algo un poquito mejor Pero qué penas Qué toxinas De verdad Que esto que es Un pez globo Que aquí están Las espinitas Que llevan veneno Este chico lo mismo Yo plantaba plantas Cada vez que tú me contabas Que algo te iba mal En la vida Cariño Plantas para fumarte Un buen porro Cabrón Si es que ya lo vemos Esta concha es como tú Haces así Asexual Parece que no se puede abrir Pero en algún momento No ¿Ves? No, 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 no Yo sé De verdad Es que es como Un tonto Un tonto Eres muy tonto Te lo repito Eres tonto ¿Lo entiendes? ¿O no? Se calentará Y yo ante todo Soy asexual Y aromántico ¿Cómo descubriste Que eras asexual? Es algo que no me ha llamado Nunca la atención Yo no entiendo Las personas que son asexuales Lo respeto Que sea como quiera Pero asexual Explica a mi amigo Cómo puede ser así Porque eres una persona No muy normal de la cabeza No sé Lo sexual está muy sobrevalorado Follar es que está muy sobrevalorado Normalmente En una persona Tú Pues Quedas con una pareja Y tal La conoces Y lo que más ganas tienes Entre comillas Es de llegar al sexo Con esa persona Pero No ¿Qué vas a hacer? La ves ahí desnuda Con un tanga ¿Qué vas a poder? ¿Mirad la pared? Es que eres tonto Eres gilipolle ¿Por qué no sustituir eso Por algo Más mágico? Algo más Personal Es muy curioso Tú me entiendes Vicente Nadie me entiende Lo que vamos a sustituir Son tus neuronas Que no van muy bien Y tú amigo Que nadie te entiende Es normal que no te entiendan Pero mírate como viste Es que parece Esto el carnaval De Tenerife ¿Pero qué estás haciendo amigo? Que esto no es Halloween ¿Qué Halloween ya ha pasado? Yo mira Venía traído así Un ritual Te tenía preparado Un ritual Súper romántico Porque aquí todas somos Del siglo XIX ¿Vale? Atención con el ritual Os va a encantar Es un ritual De brujería satánica Increíble Es brujería de la moderna Os va a gustar Vamos a estar conectadísimas siempre Además es súper gótico No te puedo creer De chino cutre Como tiene que ser Hombre es que si no fuera del chino No lo quedaría cariño Esto es la brujería Lo que tenía que hacer Unos pendientes del chino cutre Brujería Y de verdad Los porros que se fuman Son cada vez más grandes Porque de verdad Les entra bien el humo Entonces podrías decir Que conmigo has encontrado Tu Almodóvar Porque vos sos Magnamara Amor Magnamara ¿Qué Almodóvar? ¿Pero qué estás diciendo? Esto no es Hollywood Esto es Fear Day Pero bueno ¿Qué va a pasar? Te preguntarás Pues yo te lo digo Van a acabar juntos La típica pareja Y luego Pero bueno Vamos a verlo ¿Qué tal les va? Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Deja un fuerte like Suscríbete aquí abajo Y recuerda una cosa Mañana Otro vídeo Guapo Y guapa